El primer mandatario chino Xi Jinping aseguró que hay grandes logros que alcanzar para China y Rusia, por lo que avanzan juntos en un mundo donde se abren amplias perspectivas para las naciones emergentes y los pueblos en desarrollo, quienes se niegan a continuar bajo la tutela de Washington y sus satélites. Ambos países se han convertido en grandes potencias, lo que ha reforzado aún más su cooperación en muchas áreas, incluida la militar, convirtiéndose en una espina en el ojo de la Casa Blanca, quien se ve superado por sus adversarios en diferentes áreas. ¿Estaremos ante el nacimiento de un nuevo mundo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En declaraciones recientes, Xi Jinping puso énfasis en la estrecha amistad que une al gigante eslavo y la nación asiática, convirtiéndose en un inseparable equipo destinado a liderar a las naciones emergentes y los países en vías de desarrollo, en la construcción de un mundo basado en la equidad y el respeto al derecho que tienen los pueblos de alcanzar su destino. Es así como esta unión tiene entre sus valores primordiales el respeto a la integridad territorial y la soberanía de todos los países, incluida Ucrania, por lo que China exhorta a Occidente a atender las legítimas preocupaciones de todos los países, con atención a Rusia, considerando que la única manera de alcanzar una paz duradera es a través del diálogo respetuoso. Por su parte, Rusia ha defendido reiteradamente el principio de una sola China, rechazando las provocaciones de Washington y sus satélites en el estrecho de Taiwán, una de las principales líneas rojas marcadas por Pekín. En relación con lo dicho, ambos países se han opuesto a las políticas unilaterales de la nación estadounidense. Es así como la postura unificada entre las dos naciones se ha convertido en el mayor problema de la Casa Blanca, quien ve en esta unión el nacimiento de un fuerte y sólido bloque de contención para sus propósitos hegemónicos, por lo que una coalición militar entre ambos los convertiría en la mayor fuerza militar del planeta. En este sentido, el Global Index 2018 señala que Rusia y China encabezan la lista de los 136 ejércitos más poderosos del mundo y juntos superan a la nación estadounidense, ya que considerando las capacidades de Pekín y Moscú, una alianza militar los dotaría de un poder extraordinario, además de que ambos países son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Es así como tanto China como Rusia están en capacidad de desafiar el predominio global de Washington y sus aliados, por lo que resulta incomprensible que la nación norteamericana continúe incitándolos a una confrontación donde tienen todas las de perder o lo que es más grave nos llevaría a todos a un punto sin retorno. Quizás es por esta razón que ambas naciones, a pesar de su fuerza militar, llamen permanentemente al diálogo y la mesura, con el fin de llegar a un acuerdo que le permita a las partes establecer los parámetros necesarios para una convivencia pacífica entre las naciones, con el fin de alcanzar la armonía de un nuevo mundo. Por su parte, John Chiffman, director general del Laboratorio de Ideas Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, afirma que poderes como los de China y Rusia desafían el predominio global de Washington y sus aliados, añadiendo que ambos estados se vienen preparando de manera sistemática para un previsible escenario bélico. Argumentando sobre lo dicho, Chiffman citó la nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense, que reconoce abiertamente la posibilidad de un conflicto de grandes proporciones como el desafío más importante para la Casa Blanca, por lo que esta oficina define a Rusia y a China como las mayores prioridades en su agenda militar. De este modo, la principal estrategia de defensa del Pentágono es adoptar una postura militar más agresiva como su primera prioridad, según lo revelan oficiales familiarizados con el plan. Sin embargo, hay aspectos militares en los cuales la potencia estadounidense se encuentra rezagada en relación con los logros de sus adversarios. Es así como los avances de China en materia naval han supuesto un gran desafío para Washington y sus aliados. Sin embargo, la nación estadounidense lleva ventaja en la aviación militar, pero no sobre Rusia. Por su parte, la nación eslava es superada por China en cuanto al incremento y aprovisionamiento de las tropas. No obstante, tanto China como Rusia han rechazado respectivamente la formulación de la nueva estrategia defensiva de la Casa Blanca, ya que está solo, busca la confrontación en lugar del diálogo. Un ejemplo de lo dicho está en la política diseñada por el Departamento de Defensa para contener la influencia chino-rusa en América Latina. De este modo, la mencionada estrategia señala a Rusia y China como sus principales rivales, por lo que decidió adoptar medidas para contener su influencia en Latinoamérica y el Caribe, señalando que sus competidores han encontrado espacios para operar en el hemisferio occidental mediante el apoyo de los gobiernos radicales. De este modo, acusa a China de incluir a la región dentro de su órbita mediante inversiones y préstamos estatales, mientras Rusia sigue reforzando militarmente a sus aliados cubanos y paraguenses. Por otra parte, Washington, quien trata a Venezuela como una dictadura, advierte que Moscú y Pekín intentan aumentar su influencia en la región a través de la nación bolivariana. Además de esto, el Departamento de Seguridad estadounidense considera los apoyos de Rusia y China al gobierno de Caracas como una amenaza a sus intereses y los de sus aliados de Latinoamérica. Aliados que, con los triunfos de Lula da Silva y Gustavo Petro, son cada vez más escasos. Otra razón para recelar de la ventaja obtenida por sus adversarios. Por otra parte, la Casa Blanca señala que la verdadera amenaza para su supremacía mundial es China, ya que Rusia es sólo una distracción. No obstante, es una distracción muy peligrosa, pues su capacidad para causar daños irreparables es superior a la del imperio, por lo que la situación en el este de Europa nos pone al borde del caos. De este modo, queda establecido un eje oriental que articula a Moscú con Pekín enfrentando a la Alianza Atlántica. Por otra parte, la Conferencia de la Organización de Cooperación de Shanghái concluyó con tres importantes novedades. La primera fue la incorporación plena de la República de Irán, una nación influyente en el Medio Oriente. Asimismo, la segunda consistió en la solicitud de Turquía, otro país de peso en la región, de sumarse a la organización liderada por China. Y la tercera es el compromiso asumido por todos sus integrantes para redefinir y ampliar los esquemas de cooperación en áreas de seguridad y defensa común. Los estados miembros de la OCS representan aproximadamente una cuarta parte del PIB mundial y alrededor de la cuarta parte de la población del planeta. Asimismo, ocupa el 60% de Euroasia y el 25,5% de la extensión territorial del mundo. Así que podremos comprender el poder que encierra para quienes la lideran. Pero esto no es todo. China y Rusia lideran además el grupo de los Brex, quienes constituyen un eje global de dimensiones más amplias, por lo que se piensa que sus efectos, tanto políticos como económicos, serán definitorios de la geopolítica para las próximas décadas, lo que les otorga un extraordinario poder. En relación con lo anterior, el Banco Mundial revela que las naciones que hoy componen este bloque representan el 22% de la superficie terrestre, el 42% de la población mundial, el 26% del PIB, y tienen 4 billones de dólares en divisas. Asimismo, países como Irán, Argentina, Turquía y muchos otros han solicitado su participación. Es por esto que las alternativas que pueden ofrecer estos países en conjunto son más amenazantes para Washington que el potencial militar de Rusia. Con semejante poder, la asociación estratégica chino-rusa no tiene tiempo que perder con los juegos hegemónicos globales. Lo que les impulsa es que más pronto que tarde estarán gobernando la isla del mundo. Por otra parte, fue el candidato Donald Trump, que en el 2015 anunció que una de las peores cosas que le podrían ocurrir a la nación estadounidense era que Rusia fuera empujada hacia China por las desacertadas políticas de la Casa Blanca, agregando, es así como la incompetencia de nuestros gobernantes los ha convertido en amigos. Por todo lo anteriormente señalado, no cabe duda que nos encontramos ante cambios radicales en la geopolítica mundial, con un imperio que agoniza y unas naciones emergentes dispuestas a rediseñar el tablero de poder en el que se juega el destino del planeta. Por tal motivo, amanecerá y veremos. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande